Hola, en este vídeo te voy a proponer la solución del comentario crítico de texto a partir de la frutería, con una de opinión de Manuel Vicent. Como señalo siempre, si te encuentras este vídeo, lo recomendable es que trabajes el texto previamente. Texto que vas a poder encontrar en el cajetín con la descripción del vídeo. Arranquemos con el resumen. Me voy a limitar aquí a señalar cuáles son las ideas principales contenidas en el texto, que sin duda habré de aprovechar o de recoger en la redacción del resumen, desdeñando o despreciando, por supuesto, las ideas secundarias. El primer enunciado es fundamental. Nuestra cultura está marcada por la existencia de cuatro manzanas. A partir de él, se especifica cuál es cada una de estas manzanas, relación que habremos de incluir en nuestro resumen, recogiendo también la forma en que cada una de ellas ha contribuido a la evolución de la ciencia. La primera, por su parte, es la manzana del árbol de la ciencia del paraíso bíblico. Y morderla permitió al ser humano la adquisición del uso de la razón y del libre albedrío. La segunda manzana es la que le cayó supuestamente a Isaac Newton y que ha permitido conocer cómo funciona el universo gracias a las leyes de la física. La tercera se corresponde con el logotipo de la marca Apple, que evidencia los avances en el campo de la informática. A este respecto, Vicente nos lanza una advertencia, por así decirlo. Dice, ojo, los avances de la técnica pueden conducirnos a la inmortalidad en este avance vertiginoso, pero también pueden representar un enorme riesgo para la humanidad. La cuarta manzana, pues, es la que puede salvarnos, porque es la que puede conducirnos a lo que él denomina la verdadera sabiduría, que es la inteligencia de los sentidos. Identificadas así las ideas principales, el esquema de estas, de las ideas principales, podría ser más o menos tal que así. En primer lugar, nuestra evolución cultural se puede resumir en cuatro hitos fundamentales. El primero es la adquisición de la razón y el uso del libre albedrío, lo que nos desnaturalizó de algún modo al independizarnos, entre comillas, del resto de animales de la naturaleza. El segundo es el descubrimiento de las leyes de la física moderna. El tercero es el conocimiento adquirido en el ámbito de la informática. Pero todo esto, ojo, y esa es la segunda idea principal del texto, entraña unos riesgos ineludibles, por lo que el cuarto y definitivo hito, que se propone en contraposición al resto, podría ser el regreso o el contacto con el medio natural. Expuestas estas ideas, podríamos sintetizarlas señalando que el tema del texto es la propuesta por parte del autor de una vía más natural, más próxima al medio natural, a los sentidos, que implique recuperarlo, una recuperación del contacto con éste, como fórmula o solución que evite los virtuales problemas o riesgos de la técnica y del progreso. De lo anterior, se desprende ya en el ámbito de la estructura, que el texto se puede dividir en dos claros apartados. Por un lado, de la línea 1, al final casi de la 11, realiza una descripción, una enumeración más bien, de las tres primeras manzanas o hitos de que está compuesta nuestra cultura. En cambio, en el segundo apartado, se propone una solución, un hito que no se ha producido, pero que se debería dar frente al avance irracional de la ciencia, que es la defensa de la recuperación de los sentidos, del contacto de lo inmediato, como fuente de felicidad. De esto, se concluye que el texto parece responder, por un lado, a una tipología estructural enumerativa, puesto que desarrolla una relación de los distintos hitos, pero también podríamos recoger que presenta una tipología de comparación o de contraste en el momento en que contrapone las ventajas de la cuarta manzana al final, señalando que será esta la que proporcione la salvación, no las tres anteriores. Ya en el terreno de la actitud, lo cierto es que resulta muy difícil identificar, en este caso concreto, en este texto, marcas de subjetividad, que no imposible, como vamos a ver enseguida. Por esta razón, en este caso concreto, hay que apuntar inmediatamente que la que predomina aquí es la objetividad, pues, salvo algunas singularidades que te voy a mencionar enseguida, en todo el texto predominan las marcas lingüísticas de la función referencial, a saber, la modalidad oracional enunciativa, el lenguaje denotativo, etc. Hay ejemplos a patadas a lo largo de todo el texto, en cualquier enunciado. No obstante, como ya te he apuntado, también existe algún elemento de subjetividad a pesar de todo, y en el comentario, por supuesto, hay que recogerlos. ¿A cuáles me refiero? En primer lugar, por ejemplo, la referencia a las manzanas, que no dejan de ser un tropo, una especie de metáfora, o más exactamente, un símbolo, especialmente la última, la referencia a la cuarta manzana. La referencia a las manzanas, por tanto, como decía, es poco objetiva. En este mismo sentido, también es una metáfora la expresión puerta del paraíso de la niñez, de la última línea, o incluso llave, para referirse en la línea 6, a la ley de la gravedad. A estos hay que sumar otros juegos de palabras menos evidentes, como, por ejemplo, inteligencia de los sentidos, en la línea 18, en que se observa o se podría observar una cierta sinestesia, una cierta contradicción, pues los sentidos por sí solos no son inteligentes. También hay términos valorativos, adjetivos, básicamente en este caso, concretamente 2, superior, que complementa castigo en la línea 14, densificado además a través del adverbio muy, y verdadera, que complementa sabiduría en la línea 17. No incluye, por cierto, más exitosa en la línea 9, porque en este caso creo que tiene un valor más bien descriptivo u objetivo. También aporta subjetividad, por su parte, el sustantivo denostador en el género de la línea 14, y en menor medida también podría serlo castigo en ese mismo renglón al principio. Y ya por último, también nos permiten justificar este apartado de la subjetividad, las estructuras de posibilidad, concretamente la perífrasis verbal, de este tipo que aparece en el texto. En relación con la intencionalidad, por fin, se podría determinar que esta es, de alguna forma, alertar de los riesgos de la evolución de la técnica y del progreso, pues el culmen de estos, que aparecen recogidos en el texto bajo la forma de la manipulación genética y la inteligencia artificial, se identifican en él, en el texto, con un castigo muy superior al del infierno. Al tiempo, que por otra parte también, se propone la reconexión con el medio, con la naturaleza, de la que estábamos claramente desconectados o desvinculados, como fórmula para alcanzar un estadio de conocimiento superior o más exacto al alcanzado hasta la fecha. En ese sentido hay que advertir que la cuarta manzana, que viene a ser un símbolo de esa reconexión con el medio, se propone como solución, como verdadera sabiduría. Bueno, esa relación simbólica, metafórica, casi metonímica, se puede extender al resto de manzanas, pues se entiende que el autor ha aprovechado la coincidencia de la aparición de este fruto, de este motivo, para referirse a distintos hitos de la evolución de la ciencia. En primer lugar, la manzana del paraíso bíblico, que sirve para aludir a la consecución del uso de la razón y del libre albedrío. Se entiende que, de alguna forma, alude al instante en que el ser humano se desnaturaliza, por decirlo de alguna manera, y se convierte en una especie que posee y que domina el medio. En segundo lugar, la manzana de Newton, que sirve para aludir a las leyes de la física. Y en tercer lugar, la manzana del logotipo de Apple, que sirve para referirse a los logros alcanzados en el campo de la informática. Y como se propone desarrollar una relación o una estructura de tipo numerativo, se vale de determinados numerales ordinales, primera, segunda, tercera, etc. Asimismo, no parece baladí la repetición de la palabra paraíso en el texto, utilizada la segunda vez en clave metafórica, como creo que ha quedado recogido. Con ello, parece querer dar a entender que la evolución de la ciencia, la técnica y el progreso nos han expulsado de ese paraíso simbólico al que la cuarta manzana podría devolvernos. Es decir, parece incidir ya en el primer caso, en ese abandono del medio, de la naturaleza, con la que interactuamos y de la que disfrutamos a través de los sentidos. Por supuesto, no podemos despreciar que el autor también se ha propuesto desarrollar una exposición divulgativa, más o menos objetiva, en el momento en que predominan las marcas de la función referencial, ya aprovechadas para el análisis de la actitud. Y también, como en otros textos de este tipo, parece querer implicar al lector hipotético al que de alguna forma hace partícipe de la experiencia que expone. Nótese el uso, en ese sentido, de la primera persona del plural en varios momentos del texto. También es aquí interesante advertir la existencia de una clara interpelación al receptor en la última línea, en la que se recoge donde te sentías feliz e inmortal. Ya solamente me falta señalar qué tipo de texto es. Primero, desde la perspectiva del ámbito de uso. Como es habitual, se trata también en este caso de un texto periodístico, concretamente uno del subgénero periodístico subjetivo o de opinión. Una columna de opinión. Se puede justificar atendiendo a distintos criterios. Primero, por toda la información paratextual, toda esa información del texto, pero que no forma parte del texto propiamente dicho, que aparece, pero que se debe porque está tomado o transcrito de un medio de comunicación, en este caso de un periódico. Me refiero, concretamente, a la información que aparece en el pie del texto, el emisor, el medio en que se ha publicado, la fecha de publicación. Por su parte, aunque el título sí que forma parte del texto, no podríamos considerarlo o aglutinarlo dentro de lo que hemos llamado información paratextual, observa que este, el título, es un elemento fundamental que no falta en la estructura de cualquier texto periodístico. Desde el punto de vista pragmático, por su parte, además, es un texto unidireccional, en el que el emisor dirige el mensaje al receptor, un receptor que es múltiple, universal, heterogéneo, pero sin que se pueda esperar una respuesta por parte de este, por parte del receptor. No cabe considerar un intercambio conversacional o dialógico. Asimismo, también se transmite el mensaje a través de un canal físico o digital, en que predomina, por supuesto, el código escrito. Por último, los elementos de subjetividad, ya comentados a propósito de la actitud, que permiten englobarlo dentro de un subgénero de opinión, propiamente dicho, y la literariedad que ofrecen los recursos estilísticos empleados, que proporcionan un estilo y un lenguaje más personal, más elaborado, ayudan también a clasificarlo dentro de esta categoría. De acuerdo con el modo de locución, por último, al no haber podido identificar ningún argumento, ninguna conclusión, ninguna tesis, a partir de ningún cuerpo argumental, sólo podemos concluir que en este caso se trata de un texto expositivo. Expositivo divulgativo, eso sí. Las marcas que permiten reconocerlo o justificarlo son las propias de la función referencial, ya analizadas en mayor o menor medida para demostrar la actitud objetiva del autor. ¿Cuáles eran? El predominio incontestable de las formas en tercera persona del singular, el presente de indicativo con valor atemporal o nómico, recuerda además que el indicativo es el modo de la realidad y de la denotación, la presencia de abundantes adjetivos con valor especificativo, claramente, por ejemplo, manipulación genética o inteligencia artificial en la línea 12 y siguiente, pero hay otros muchos, todos, bueno, buena parte de ellos se los tienes identificados en el texto, aunque alguno de ellos, pienso por ejemplo en libro albedrío, en pecado original, parecen más bien lexías complejas, formas compuestas. También es una marca el predominio absoluto de la modalidad oracional enunciativa. Casi como curiosidad señalaremos la existencia de estructuras impersonales como la pasiva refleja de la línea 16 cuyo núcleo verbal es, se halla. También como curiosidad, existen múltiples estructuras explicativas en forma de aposiciones. Aunque existe alguna más, destaco especialmente aquellas con que matiza el aporte de la ley de la gravedad y con que explica cómo es el logotipo de la compañía Apple. Y por último, también existen múltiples ejemplos de léxico denotativo, incluso de tecnicismos, más o menos estos tecnicismos comunes o compartidos, eso sí. De entre los que destacó los que ya he mencionado anteriormente, inteligencia artificial o manipulación genética a propósito de los adjetivos especificativos, pero por ejemplo también podríamos incluir aquí cerebro humano, entre otros muchos ejemplos posibles. No obstante, es imposible concluir este análisis sin aludir, aunque solamente sea de pasada por un instante, anecdóticamente eso sí, sin aludir a la existencia o sin señalar que existe una pequeña secuencia biológica que aparece en la línea 12, seréis como dioses, con que se reproducen las palabras de la serpiente del Génesis, que se puede justificar por la existencia de marcas de la función apelativa, concretamente o más exactamente en la segunda persona gramaticada. Y con esto ya hemos realizado una aproximación bastante completa al comentario crítico de este texto periodístico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!